buenos días pues como lo prometido es deuda este vídeo se titula cuando recuperé mi cuenta de instagram con esta cara con estos pelos sin pasar por chat por pintura os cuento cómo recuperé la cuenta de instagram que ha sido hoy a las 3 de la mañana veis estos ojos pues estos ojos son de las 3 de la mañana pero por fin tenemos nuestra cuenta de infancia en positivo grabo este vídeo lo subo en la cuenta de papá en positivo que por fin se la devuelva a su dueño que es mi marido y de aquí le mando un caluroso mensaje de por favor empieza a publicar contenido de calidad que sé que hay muchos papás a los que le va a venir muy bien tu visión de la paternidad en este mundo que nos ha hecho en positivo espero y deseo que os siga aportando que os siga sumando y que os pueda devolver con creces todo el apoyo que me habéis estado dando estos días han sido casi seis días porque el ruido de la cuenta fue el domingo por la noche y en realidad tengo que contar dos cosas una podría haber recuperado la cuenta antes hace como tres días podría haberla recuperado pero ha sido ayer cuando la recuperé porque pues porque una de las cosas que no te cuentan cuando tú pierdes una cuenta de instagram es que cuando empiezas a movilizarte tú empiezas a mandar emails a instagram entonces instagram te empieza a pedir en una cuenta que no hayas usado nunca porque parece ser que no sé si os ha pasado pero yo tengo incluso cuentas inicialmente abiertas hace muchos años con otra cuenta como por ejemplo canastilla original que era la empresa que teníamos inicialmente de manualidades y todo eso y esas cuentas no han desaparecido siguen estando por ahí purulando por instagram y aunque la intente borrar no las puedo borrar el caso es que cada vez que me ahora instagram me pedía un correo nuevo con el que poder entrar y que me pudieran abrir la volver a recuperar la cuenta casi todos los correos que yo tenía ya los había metido alguna vez con lo cual no valían el caso es que di un correo tenía varias personas ayudándome es cierto que hay gente que se ha movido cielo y tierra ya os hablé de varias personas en redes que me estaban ayudando muchísimo y aparte pues eso nosotros nos estábamos moviendo el caso es que metimos una dirección de email y nos llegó un correo diciéndonos que si queríamos restablecer y recuperar nuestra cuenta pero el correo venía en turco y sabéis que a mí que me secuestró la cuenta fue un turco entonces yo no entendía nada y no le di a aceptar yo ahora tengo mis sospechas de que quizá era el correo de instagram para que recuperara mi cuenta porque porque ayer a las 9 de la noche me llegó un nuevo correo esta vez de facebook y de instagram para que recuperara mi cuenta le di al de facebook y no me funcionó y al otro que venía de instagram venía en turco y entonces no me atrevía a abrirlo entonces nos pusimos en contacto con un amigo que tenemos que no trabaja en facebook ni nada pero bueno está corriente de estas cosas y en fin que que bueno nos dijo que sí que lo intentáramos y mi marido dijo bueno no tengo nada que perder y así fue metió la bueno todo esto ha sido nos lo llegó a las tres de la mañana y ha sido ahora cuando cuando la intenta hacer ahora por la mañana domingo con lo cual casi se cumple el círculo completo de del mal día ella ha puesto mi marido ahora una contraseña que no se la sabe ni él de hecho hemos entrado en pánico porque lo ha hecho todo deprisa corriendo ha metido la nueva contraseña tan difícil que me ha dicho la voy a poner la más difícil del mundo para que no seas capaz de aprenderte la de memoria porque además sabe que soy capaz de aprenderme de memoria cualquier cosa y más como reto entonces la ha puesto tan difícil que cuando he ido a meterla en mi móvil no se acordaba de qué contraseña había puesto hemos tenido que solicitar la recuperación de la contraseña al final la hemos localizado en fin que os quiero decir con esto para que a vosotros os sirva primero doble check que ya lo tengo en el instagram tengo lo de la verificación todos los códigos que por cierto nunca me pidió los códigos para entrar sabéis que muchas veces os manda esos seis códigos yo eso también lo tenía y no me sirvió para nada y bueno ahora ha puesto una contraseña difícil para no aprendérmela pero sí que os aseguro que ahora no me atrevo a darle a ningún enlace porque estos días hemos estado viendo vídeos de internet de gente que les ha hackeado la cuenta y las cosas que te dicen es que el hackeo viene incluso pues mensajes que se hacen pasar por instagram donde te dicen tu cuenta ha sido denunciada si no has cometido ninguna infracción por favor dale ese enlace entonces claro lo normal es que le des es como por ejemplo el email que manda instagram que dice alguien está intentando entrar a tu cuenta si no ha sido tú dale a este botón y debería ser al revés debería ser si quieres entrar a tu cuenta dale a este botón porque claro si tú no ves ese email el hacker que es lo que me pasó a mí ya te ha quitado la cuenta de hecho cuando yo entré le di a recuperar cuenta o sea que no era yo y ya me dijo ups esta cuenta ha desaparecido con lo cual yo no sé si instagram eso lo puede cambiar para que seas tú quien tengas que darle al botón si quieres tu cuenta y no que por cas por omisión no si no haces nada entienden que la cuenta desde la persona que te la está intentando robar bueno en fin que no me enrollo este quería que se fuera más cortito muchísimas gracias por todo el apoyo que he tenido de bueno pues ya lo habéis estado viendo en redes si estabais en la cuenta de papá en positivo de compañeras ya habéis visto que las relaciones en disciplina positiva son reales son horizontales no hay sentimiento de competición o por lo menos cuando no hay miedo no hay sentimiento de competición y hay solo sentimiento de querer sumar y un granito más en este en este mundo así que a mí por lo menos es lo que me ha es lo que me ha traído esta gran muchísimo cariño muchísimo apoyo y que desde luego no hay no hay competición y esas eso es lo bonito de la disciplina positiva y cada vez que decimos que es una filosofía de vida y me preguntáis que es para mí la disciplina positiva yo siempre os digo que es mejorar las relaciones humanas y bueno yo creo que parece que algo estoy haciendo bien así que muchísimas gracias de verdad de corazón por por todo el apoyo y bueno ya sabéis dónde estoy en infracción positivo muchas gracias